Con todo cariño para ti Sobeida, desde aquí de Guantan, de tu amiga Edi Rodríguez. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. Con la trinita me te esperabas, prego a nadie, por la muchacha de mi pueblo hasta aquí. ¡Bravo!